Lo que planeo hacer es unas tostadas francesas con manzanas caramelizadas y de platillo principal una tortilla de guavola española. Voy a hacer un omelette claras con espinacas, con queso cabra y champiñones y french toast con unos frutos rojos y miel de maple. Esto es, esto lo voy a poner acá. Estoy preparando unos huevos cocot con verduritas y blue cheese y mozarella. Y va a ser una tortilla de guavola española, con el cambio del tiempo no nos va a dar, entonces va a ser un gran revoltijo de papa con huevo. Aquí está, todavía se ve como transparente, entonces tengo que dejar de abrirlo porque la verdad me preocupa que no se vayan a hacer. Ay, mis papas, mis papas, mis papas, mis papas. Vamos a ver este otro. Necesito ponerle limón, necesito ponerle, hubiera estado miel, hubiera estado maravilloso tenerla. Ah, casi se va. Seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno, tiempo. Dios mío. Susana, platícame acerca de tus platillos. Originalmente lo que quería hacer era una tortilla de huevo a la española, pero realmente no pude ejecutar la tortilla de huevo. Fue un pequeño desastre. El dulce, que es el único que pude ejecutar como bien. Básicamente lo quería hacer como una nueva interpretación entre una tosada francesa y un pie de manzana. Aunque la presentación no fue la más atractiva, la verdad el sabor está rico. Gracias. Algunas de las manzanas les faltó un poquito de cocimiento para que estuvieran en su punto. Hiciste un buen trabajo con los componentes. Gracias. Toca el turno de Lorena. Es un omelete claras con queso de cabra, espinaca y champiñones. Son unas papas a las finas hierbas con un poco de cebolla. Y finalmente el French Toast. Le quise dar un twist de frutos rojos. Lorena, ¿ya has hecho omelettes antes? Sí. El chiste de los omelettes es descubrir el relleno cuando lo partes, cuando lo empiezas a probar. Aquí dejaste al descubierto todo. El sabor está rico. Me gustó el detalle de la salsa verde que le pusiste cruda. Complementa muy bien el platillo. Tienes también que tener cuidado cuando cocinas el pan, de que no se te vaya a quemar. Los frutos rojos le van de manera excelente al pan francés. Gracias. Así que muchas gracias. Muchas gracias. Isabel. Hice unos huevos cocot con verduras, le puse queso mozzarella y blue cheese. Decidí hacer una especie de mousse de frutos rojos con yogurt. Fíjate que no soy fan del blue cheese, pero le da un sabor interesante al tema de los huevos en cocot, sobre todo con la combinación de la calabaza y el queso. Sin embargo, te faltó tiempo para poder terminarlo bien. En el tema de tu smoothie, me hubiera gustado ver un poquito más de sabor. También agradezco el ejercicio de que hayas montado con cafecito y todo. Querías quedar bien con el tema de la presentación y eso también es importante. Futuras esposas, ya han presentado sus desayunos. Ahora es tiempo de que el juez de la casa nos diga quién es la ganadora de este reto. Porque su desayuno tuvo una presentación creativa y un delicioso sabor. La ganadora es... Lorena. Gracias. Muchas gracias.